Señoras y señores, vamos adelante. Estamos entre una cumbia y una baracha. ¿Qué quiere bailar? ¿Una cumbia y una baracha? ¿Cumbia? ¿O baracha? ¿Quién es una persona? Una baracha. Vamos a enseñar algo de la música del Perú. De los temas sabrosos, una combinación de Cuba y el Perú. De los compadres. Uno de los temas sabrosos y hacemos una misación. Próximo martes, donde se está llevando a cabo aquí en este lugar. Por parte del club de abiertos, enseñando la rutina del pueblo. Todo el mundo invitado, que quiere hacer parte de los reuniones de la próxima semana en este lugar. Mostrando y enseñando la rutina del pueblo para que los que nos quieran con la próxima semana. ¡Vamos a enseñar las mujeres para las músicas de Cuba! ¡Vamos a enseñar humanas para las músicas de Cuba! ¡Vamos a enseñarles y jóvenes para las músicas de Cuba! La música de Jugo y el Perú 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 ¡El bloqueo en el bloqueo! Estamos locos de alegría, estamos locos de los ojos ¡Estamos locos de los ojos! ¡Mi dedo! ¡Estamos locos de los ojos! ¡Oh, me encanta el miedo! ¡En los huevos tenemos el golpeo! ¡Esta es la torta! ¡Por la fuerza! ¡Gracias! ¡El plantea al principio de los ojos! ¡Échala parado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La gente que se ha ido usando la cartera de par Una cartera de Louis Vuitton Se la robó a Cedrini en la barra A corte de volver a una cartera ¡Gracias! ¡Gracias! La gente que se ha ido usando la cartera de la mujer Una barra de la motel Una barra de la motel ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!